Ylen, volviendo un poco al tema que estábamos hablando hace un rato y en función de este acuerdo que llevaron adelante a Farte, la UOM y el Gobierno Nacional con el Gobierno Provincial también, no sé si te parece que hagamos un raconto o un resumen de cuáles fueron los objetivos del acuerdo. Me parece perfecto. Podemos resumirlo en dos puntos a los objetivos. Primero es reducir el precio de la tecnología de punta disponible en la Argentina, como mediante la implementación de medidas que permitan mejorar la competitividad y la reducción gradual de la alícuota de impuestos internos en los próximos años, promoviendo así la competencia entre los productos y bienes producidos al amparo de la 19.640 con productos importados desde el exterior del país al territorio continental. Eso por un lado, que tiene que ver con la reducción de precio basada específicamente por ganar en competitividad y reducir impuestos. Y el segundo punto es favorecer la innovación de los modelos de negocio y procesos productivos para aumentar así la productividad de la economía, promoviendo la creación del empleo de calidad en actividades con potencialidad de competitividad genuina. La palabra genuina me hace un poco de ruido, pero vamos a seguir un poquito más desglosando lo que fue el acuerdo. Después, cada una de las partes, digamos, generó un compromiso propio, siempre en función o en pos de esta mejora en la competitividad. Por parte de las empresas, el acuerdo o el compromiso de esa parte, digamos, del sector privado, va a ser mantener negociaciones con los sindicatos a fines de mejorar la competitividad en lo que son los procesos de fabricación de los productos que están detallados en el convenio, realizar negociaciones tendientes a obtener una reducción del costo y del transporte y todo lo que hace la logística, reducir el costo interno de la manufactura porque estás ganando en eficiencia sobre los procesos, y continuar la reducción del costo de adquisición de la materia prima que se utiliza para fabricar. Por otra parte, el Gobierno Nacional lo que hace es comprometerse a readecuar los procesos productivos. Recordemos que los procesos productivos siempre que se implementan dentro del subrégimen, tienen que venir autorizados justamente por el Poder Ejecutivo Nacional, que es quien los autoriza. Por otra parte, el Poder Ejecutivo también va a buscar una mayor eficacia en las operaciones aduaneras, digo, el tema de la cuestión aduanera es un tema que las fábricas del subrégimen siempre ponen sobre la mesa porque genera altos costos, sobre todo en lo que hace al tema de horas extraordinarias, que es cuando la aduana supervisa la carga en horarios que no son los corrientes. Por otra parte, también el Gobierno Nacional busca incrementar la seguridad de las rutas de transporte terrestre de los productos, un costo que tienen todas las producciones que van por vía terrestre, como muchos saben, pero otros tantos no. La seguridad del producto que se lleva por el transporte, digamos, incide también en los costos de las empresas, así que también, digamos, asegurar que llegue, digamos, el producto a plaza, también significa, digamos, de alguna manera una reducción en los costos. También la Nación va a propiciar que la totalidad de los sindicatos que operan en la provincia vinculados a la industria electrónica adhieran a este acuerdo y presten conformidad. También propone una ventanilla única de comercio exterior y acciones y medidas que eliminen el contrabando de productos detallados en el convenio. Hoy escuchaba que para lo que eran teléfonos off the record, llevan un conteo a prox de cuántos son, por ejemplo, en celulares, de cuánto es el tamaño o la proporción dentro del mercado de contrabando. Y se dice que es acerca del 15%, o sea, es un número. Y por parte de la provincia también hubo compromiso, que es remitir a la legislatura un proyecto de ley que contenga el mantenimiento de la alícuota reducida, de la tasa de verificación por proceso productivo, de 2017 a 2020, en un 1%. Y bueno, a partir del año en el que ya se termina, digamos, el compromiso con la no paritaria, con la UOM, que es el 2021, la tasa por verificación de proceso productivo disminuiría a un 0,9. Eso por un lado. Por otra parte, también la provincia lo que hace es comprometerse al mantenimiento de la exención del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales hasta el 31 de diciembre del 2023. Y la reducción en los costos portuarios. Recordemos que el ingreso y la salida de mercadería vía puerto de Ushuaia, que es por donde entran los insumos, y parte de la producción también sale al resto del continente, muy poco en relación a lo que entra en forma de insumo. Pero, digo, uno tiene que pagar por el uso del puerto, ¿sí? Así que creo que se van a venir, o se avecinan muchos cambios que los vamos a ir viendo a lo largo del transcurso del tiempo. Así que... A mí la verdad que me hace muchísimo ruido. Estaba leyendo recién lo que es la visión del acuerdo y plantea que la idea en realidad es crear ciertas condiciones para la transición de la provincia hacia una economía sostenible. Fortaleciendo las actividades productivas con mayor generación de valor. A mí me llama mucho la atención, porque teniendo también en cuenta que en el 2023 no cae la ley, o sea, estamos una especie de placebo para poder sostenerlo hasta entonces. Y ahora, ¿qué va a pasar después? Pienso que la idea un poco que tienen, no sé si están en lo acertado, esto también es hacer un poco futurología, porque, digamos, no hay nada escrito. Pero pienso que llegó el momento de realmente pensar, digamos, en la reconversión, en que realmente hay que desarrollar, digamos, una propuesta en términos de largo plazo, ¿sí? De reconvertir la matriz productiva y pensar en otro tipo de actividades que puedan desarrollarse sin generar el costo fiscal que hoy genera, digamos, el mantenimiento, o por lo menos en estas condiciones de la ley 19.640, ¿no? Va a haber que ver qué es lo que va sucediendo, porque digo, la reconversión también de alguna manera implica la reasignación de los factores productivos, en lo que yo un poco le decía a Pablo hace un ratito, ¿sí? Ver cómo se va a ir trabajando, digo, un plan de trabajo con una mesa que involucre a todos los actores, para ver cómo se reasignan esos factores productivos en pos de una idea, porque creo que todavía, si la idea está, no está consolidada como tal, ¿sí? ¿Cuál es la idea para Tierra del Fuego en términos de economía regional, ¿no? Tal cual. A mí me preocupa en términos también de empleo, porque si hay algo que no he visto por ahí explícitamente, es con qué va a pasar con el empleo. Si bien la UOM ha firmado este último acuerdo, que fue el que tuvimos que discutir... Deja resguardo, el acuerdo de la UOM deja resguardo a los operarios que están en planta, pero también abarca, digamos, a los PPT, ¿sí? La cuestión de los contratados queda por fuera ya, digamos, del acuerdo, pero por lo menos se pone a resguardo, ¿sí? A quienes ya están incorporados al sistema y a quienes están bajo esta modalidad de PPT, que son los trabajadores temporarios, ¿sí? Pero sé que en términos de empleo, digamos... Sí, a mí esto de la transición, que estemos favoreciendo quizás a las empresas y a los grandes capitales y que no tengamos paritarias, es... no sé. Sí, en términos generales parece eso un poco el acuerdo. ¿Y esto que planteabas vos sobre el arrastre que puede llegar a generar otros...? Yo creo que eso es una interrogante que nos surge a todos, ¿sí? El efecto arrastre que tiene, porque, digo, las paritarias de la UOM suelen ser de referencia para el resto de los sectores también. Son esas paritarias también las que indican, digamos, la evolución de los precios en la provincia. Entonces, digo, ¿qué pasa con las negociaciones del resto de los sectores? Hoy escuchaba a un economista amigo que decía vamos a tener que ser todos compañeros y solidarizarnos... Yo hoy planteaba la cacerola comunitaria. Bueno, quizás sean tiempos de apelar a la creatividad. Trueque, tal cual. Exactamente, volver al trueque. Pero creo que van a ser tiempos en los que vamos a tener que apelar mucho a la creatividad y esperemos que el panorama no sea tan negro como muchos lo vemos hoy. Sí, sería muy interesante también poder relevar y ver la posición de la universidad antes de este conflicto. Seguramente, en breve, yo creo que también es una cuestión de contar con las herramientas para poder hacer un análisis completo de la foto. Pero seguramente no va a faltar mucho para que desde acá, desde la universidad y sobre todo desde el IDEI, podamos generar algún tipo de opinión al respecto de lo que está sucediendo y que atañe a toda la sociedad de Tierra del Fuego. Tal cual. Bueno, se nos pasó el programa. Ya estamos muy mimetizadas, Marilén. Tal cual, ya tenemos el tiempo retomado. El año que viene va a ser fantástico. Se viene la versión 2018. Una recargada. Tal cual, 2.0. Así que vamos cerrando el programa. Nos vamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, el martes. Es muy probable que yo esté solita acá, así que... No, vas a estar acompañada. Voy a estar, así que... ¿Vas a estar? Sí, voy a estar. Qué buena noticia. Buenísimo. Bueno, nos vamos con el último tema de Catupecumachu, Plan B, anhelo de satisfacción. Hasta el martes. Nos vemos. 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 Gracias.